Creo que podemos y deberíamos avanzar en lo siguiente. Primero, en la labor del Grupo de Fortalecimiento Económico Comercial, cuyo consistente informe técnico se ha recibido en el marco de esta reunión y que apoyamos plenamente. Segundo, en el perfeccionamiento, como lo dijo el señor Presidente de Argentina, y fortalecimiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, Tercero, en la pronta incorporación de Bolivia al Mercosur. Al respecto, Uruguay reconoce y valora la voluntad política demostrada por el gobierno boliviano y exhorta a todos los países a trabajar fuertemente en las etapas aún pendientes para concretar esta nueva adhesión al Mercosur. Cuarto, hacia una pronta concreción del acuerdo con la Unión Europea. Es obvio que eso no depende únicamente del Mercosur y que nuestra contraparte también tiene su propia dinámica interna bastante compleja, por cierto. Sin embargo, existe un amplio margen de beneficios para ambas partes. Confiamos plenamente que durante la presidencia pro-temporal del Mercosur, que hoy asumirá Brasil, este asunto continuará en las gestiones que se vienen desarrollando con una buena perspectiva de futuro. Pues no se trata de llegar al acuerdo con la Unión Europea con apremios, sino a tiempo y bien, y estamos, creo, señor Presidente, en condiciones de lograrlo. Quinto, jerarquizar y sistematizar las relaciones con la República Popular China. No se trata de regalarse, pero tampoco de claustrarse. Sexto, en estrecha relación con lo anterior, acordar mecanismos que permitan a los Estados partes del Mercosur y a este como tal interactuar con la Alianza del Pacífico. No debemos ver en esta alianza un contrapeso o una competencia, sino una contraparte y una complementación a fin de mejorar la inserción de nuestros países en las cadenas de producción regional, disminuir barreras y obstáculos al comercio internacional y adoptar estándares comunes. Uruguay desea continuar profundizando vínculos con los países que conforman la Alianza del Pacífico y ha manifestado su intención de ser Estado asociado a la misma.